Y esto es el golpe, para ti Ya no me gustaba, la lona y penada Y yo decía, ya casi para llorar Si ella te interesa, otro amor a quien amar Ella me dijo llorando, que también no estás igual Ella me dijo llorando, que también no estás igual Y con la vista levantaba, cantaba en soledad Y él me tocaba, y ya casi para llorar Sentí que estabas, y casi pude escuchar Pero también me llamabas, que me veas regresar Pero también me llamabas, que me veas regresar Pero no dejo hacerlo ya, pertenezco a otro querer Y traicionarme no puedo, a su amor de voz en el piel Y traicionarme no puedo, a su amor de voz en el piel Y con la vista levantaba, cantaba en soledad Y con la vista levantaba, cantaba en soledad Y él me tocaba, y ya casi para llorar Y con la vista levantaba, cantaba en soledad Y con la vista levantaba, cantaba en soledad Y con la vista levantaba, cantaba en soledad ¡Gracias!